El desierto de la Cámara 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 Los bailarines, según Twyla Tharp, necesitan rituales porque sólo así serán capaces de desarrollar los hábitos que les permiten tener los cuerpos necesarios para la danza. Fuertes, resistentes y sobre todas las cosas, ágiles. A todos nos gustaría ser más ágiles, tanto física como mentalmente. La agilidad es una virtud. El que es ágil mentalmente resuelve con prontitud, responde con rapidez y tiene buenas ocurrencias constantemente. El que carece de agilidad mental, en cambio, se vuelve pesado, lento y lerdo. El que es ágil con su cuerpo se mueve con seguridad, precisión, elegancia y confía en las reacciones de sus músculos. El que no es ágil con su cuerpo, en cambio, es torpe, lento y lerdo. La agilidad nos parece alada, graciosa, joven y alegre. La carencia de agilidad puede ser un síntoma de enfermedad o de vejez. La movilidad es vital. La inmovilidad es peligrosa o deprimente. La agilidad abre puertas, nos pone alas y nos proporciona más posibilidades que las que pueden encontrar quienes no son ágiles. Mental o física, la agilidad hace más amplio nuestro mundo, más alegre nuestro dinamismo y más grandes nuestras posibilidades. Hoy pretendemos hablar acerca de cómo tener mejores ocurrencias y la metáfora corporal nos será de gran utilidad. Por eso estamos aquí en uno de los salones de ensayos del taller coreográfico de la UNAM. Aquí los bailarines se entrenan para adquirir agilidad, habilidad, destreza, fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, ritmo, salud, belleza. La idea de poseer una mente sana en un cuerpo sano es casi tan vieja como nuestra civilización. Diógenes Laercio, en sus vidas de filósofos ilustres, dice que a Tales de Mileto, el primer filósofo de Occidente, le preguntaron quién es feliz. Y Tales respondió, el que posee un cuerpo sano, una mente bien dotada y un temperamento benévolo. Pero la frase mente sana en cuerpo sano, mens sana incorpore sano, al parecer la empleó por vez primera el poeta latino juvenal en su sátira número 10, que también dice lo siguiente. En vez de las cosas más agradables, los dioses te darán las más apropiadas. Ruega que te concedan una mente sana en un cuerpo sano. Pídeles fortaleza y un espíritu libre del miedo a la muerte. Y que pongan el último estadio de la vida entre sus presentes, para que puedas soportar las muchas fatigas y controlar la cólera. Pero el título de este programa es ¿Cómo tener mejores ocurrencias? Y hasta ahora parece que no hemos dicho demasiado al respecto. Ya hemos visto en otras emisiones cómo es que las ocurrencias, las ideas, los impulsos, nos vienen desde una zona oscura de nuestro inconsciente a la que distintos investigadores han dado distintos nombres. Daniel Kahneman habla de una máquina de asociaciones y José Antonio Marina habla de una inteligencia generadora, ambas inconscientes. Pero a diferencia del inconsciente freudiano, construido a partir de la metáfora de la olla express y de la necesidad de desahogar la presión, aquí hablamos de una inteligencia computacional, asociativa, generadora, de la que dependen nuestras agilidades y ocurrencias. Actúa, es cierto, al margen de la conciencia, pero, y esto es de la mayor importancia, puede mejorarse, puede entrenarse, puede educarse. Esta es la clave. Hoy sabemos que nuestro inconsciente generador de ideas y de ocurrencias, de impulsos y de deseos puede educarse. Y la forma conocida y comprobada en la que podemos educar nuestra maquinaria inconsciente generadora de deseos y de ocurrencias es a través de nuestros hábitos. Nuestra inteligencia generadora o nuestra máquina de asociaciones se alimenta de nuestra experiencia. Cuando la experiencia deja huella en nosotros, la llamamos memoria. No toda la memoria es consciente, pero ahí está y podemos aprovecharla. Nuestra creatividad tiene como límite el combustible de nuestra memoria, consciente e inconsciente. En otras palabras, nuestra inteligencia generadora, nuestra máquina de hacer asociaciones, solo puede trabajar con lo que le damos como experiencia, ya sea directa o vicaria. Los mejores escritores leen estupendos libros, saben a qué prestar atención, se sienten siempre escritores y convierten todo esto en la materia prima con la que trabajan sus inteligencias generadoras. De ahí que tengan mejores ocurrencias literarias que nosotros. Los bailarines, como los gimnastas, como los deportistas, poseen una memoria muscular envidiable. Esa memoria muscular se forma y se fortalece con el hábito de entrenar y de practicar su disciplina. Es, en gran medida, inconsciente porque el cerebro hace eficientes sus movimientos y ya no necesita pensarlos a cada instante. En las cartas a un joven poeta, Rilke recomienda al joven Franz Javier Capus que, si quiere ser poeta, debe serlo siempre. No solo los fines de semana, no solo cuando le llegue la inspiración, sino siempre. Todos los días, como los bailarines profesionales. El poeta, así como cualquier persona que desee tener mejores ocurrencias, debe seguir el ejemplo de el bailarín. Capaz de transformar el esfuerzo en gracia, lo cotidiano en lo extraordinario, el sudor en talento, en agilidad. De la disciplina inteligente puede surgir la más grande, la más intensa de todas las libertades, la libertad del creador. Esta es la gran paradoja de la creatividad. Los hábitos, los rituales, las rutinas pueden parecernos aburridos, es decir, lo contrario de la creatividad. Pero solo los hábitos, los rituales, las rutinas, nos permiten educar nuestra memoria, nuestra inteligencia generadora, nuestra máquina de asociaciones. Nos gusta ver la punta del iceberg, pero olvidamos todo lo que hay debajo. Para terminar, volvamos a la sátira 10 de Juvenal y a la coreógrafa Twyla Tharp. En la misma sátira del poeta latino, después de una larga enumeración con todas las cosas que debemos rogarle a los dioses que nos proporcionen, viene lo que según Juvenal no debemos pedirle a los dioses. He aquí lo que puedes darte a ti mismo, la virtud. Nadie puede elegir sus genes, nadie puede elegir ni el país, ni la época, ni la familia en los que le ha tocado en suerte nacer. Pero, nos dice Juvenal, y este es el tema central en muchos clásicos, hay algo que sí podemos elegir, la virtud. Es decir, no podemos elegir las condiciones de nuestro nacimiento ni muchas otras cosas, pero sí podemos elegir qué es lo que hacemos con lo que nos ha tocado en suerte recibir. Como dice cierto personaje de El Señor de los Anillos de Tolkien, todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido otorgado. Decidir, pues, cuáles serán nuestros hábitos. El 8 de septiembre del año 2001, la compañía de danza de Twilight Tharp ofreció un espectáculo gratuito en la plaza que separaba las Torres Gemelas. Fue la última vez que se usó aquel escenario para una presentación artística. Tres días más tarde, sucedió lo impensable. Apenas pudo hacerlo, Twilight Tharp llamó a sus bailarines para ver cómo estaban. Les dijo que al día siguiente iban a tener ensayo, pero que no se sintieran obligados a asistir porque comprendía muy bien la angustia, el miedo por el que todos estaban pasando. Sin embargo, todos los bailarines, sin excepción, se presentaron al ensayo. Podríamos habernos dejado arrastrar por la tragedia, perdernos en ella y haber permitido que nos paralizara. Pero el instinto del baile se nos impuso. Incluso en los peores momentos, los hábitos nos mantienen, nos protegen y en forma insospechada, nos vuelven a poner de pie. No puedo pensar en otra razón más poderosa que esta para cultivar los hábitos creativos. Hasta aquí, Twilight Tharp. Hoy estuvimos en los salones de ensayos del taller coreográfico de la UNAM. Quienes hemos visto sus presentaciones en escena, sabemos que es un espectáculo maravilloso. No se lo pierdan. Yo soy Pablo Bogullosa, usted tiene la palabra.